Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Tú, pescador de otros lagos Amigo bueno, te vas a ti buscaré otro mar Que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros, y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros, por eso testificamos que aquí estás. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, Jesús mi salvador. Dios está aquí, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, Jesús mi salvador. Dios está aquí, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, y el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Alábalo Siento como la mañana se levanta y se levanta Siento que cuando le hable después me doy Jesús, mi Salvador Jesús Está Me postro Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hable después me doy Ven Espíritu Santo Su Espíritu está Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla El cielo El cielo salienta y santificado Se siente su espíritu de amor Eres crece su espíritu de amor Eres crepes de santo Santo, 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 santo Santo eres Mi corazón te adora Si señor Mi corazón solo sabe decir Santo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Toma mi mano, dame un abrazo Jesús Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control de adónde voy Es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano En este momento sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Porque contigo nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Jesús Guíame, tú tienes la dirección Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control de adónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y ahora orando le dije a mi Señor Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal 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 En lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O del grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los muros El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Y el grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Lleva a la vista a los ciegos El que se habla a los muros El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente El grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Él es Jesús Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la vista a los ciegos Él te hace hablar a los muros Ver a los cautivos es Jesús Jesús mírame Mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor y mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad. Y mírame. Y resucitó Jesús de entre los muertos y a través de él, todo este tiempo, él ha seguido caminando en la iglesia, tocando, sanando y liberando, porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer. Hoy y siempre. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad. Y mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad. Y mírame, algo está pasando en este lugar. Mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, rey, hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, rey, hogar, más allá del sol. Aunque en esta vida no tenga riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Paloma perdida. Paloma perdida. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, 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 bello, hogar, más allá del sol. Y si por el mundo, yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación. Sé que Jesucristo, que me está llamando, me llevará a salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Vayanla con su mansión. Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras como te amo Como te amo Serías más feliz Si conocieras como te amo Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías que te hablara el corazón Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Oh... 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 No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame Lléname Te quiero sentir Espíritu Santo Tócame, lléname, lléname de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame, lléname, lléname de ti Espíritu Santo Tócame, lléname, lléname, lléname de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame, lléname, 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 lléname de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo O se abren los cielos en este lugar O porque se ha levantado un altar de adoración Espíritu Santo 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 Tócame, lléname de ti, Espíritu Santo Tócame, lléname, tócame, lléname de ti, Espíritu Santo Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti, Espíritu Santo Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti Espíritu Santo Oh, el Espíritu Santo está en este lugar Su presencia inunda, atmósfera de gloria sobre este lugar Ahí está sanando, ahí está liberando Oh, madre de ti, Espíritu Santo, madre de ti Oh, el Espíritu Santo, madre de ti, Espíritu Santo AudioJungle 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 ¡Gracias! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor Al fin, Jesús mío, hallé mi vocación Mi vocación no es obra sino el amor No deseo otra cosa sino el amor Estoy unida a aquel a quien amé Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor Comprendí que la iglesia tenía un corazón Y que este corazón ardía de amor Servida a Dios con paz y alegría Amada a Dios y al prójimo como María Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor La caridad perfecta consiste en soportar Los defectos de los otros y a todos amar La caridad perfecta La caridad es la para que debe alumbrar A todos los humanos hasta la eternidad Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cuando yo empecé en los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban mientras otros oraban pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte Todo es posible yo vivir sin ti Jesús Alabaré, 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 alabaré a mi Señor No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que haces tú No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu Y esos montes, más con su santo espíritu Alabaré, 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 alabaré a mi Señor 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 Aleluya, aleluya, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Aleluya, 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 aleluya Quédate conmigo, que anochece Y ya empieza el día a morir Quédate conmigo Oh Jesús Y en tu pecho hazme dormir Cedo en Jesús del cristiano el hermano mayor Hazlo seguir cada día tu senda de amor Quédate conmigo Oh Jesús Y en tu pecho hazme dormir Gracias Señor Gracias Señor Por la luz que a los hombres tú das Gracias Señor Por hacerme instrumento de paz Quédate conmigo Quédate conmigo Que anochece Y ya empieza el día a morir Quédate conmigo Oh Jesús Oh Jesús Y en tu pecho hazme dormir Quédate conmigo Ah Gracias.